qué tal mi gente bendiciones bienvenido nuevamente esto es en pelota béisbol podcast con el netflix de youtube joan fermín síganme en instagram academy jn academy baseval jn sígueme en instagram también tengo otro que es en pelota béisbol podcast búscalo y sígueme lo chamo me agarraron en instagram y me montaron su pila pero vamos a leer la palabra de dios antes de yo entrar en contexto porque esto lo primero aquí se recuerden que todo entretenimiento señores amor para todo el mundo amor y paz para todo el mundo tranquilo dice así el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios y los muertos en cristo resucitarán primero luego lo que estemos vivos lo que hayamos quedado seremos arrebatado junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire y así estaremos con él para siempre muchos no quieren creerle esto mucho lo ven muy difícil lo que dice aquí que los muertos resucitarán en cristo primero mucho lo ven esto esto no puede pasar porque tildan de lo que era esto esta cosa que están aquí que es lo que dios manda pero ellos si quieren creer en un ocni de que vieron un ocni en esta terrestre donde lo vieron nada de eso a ustedes les cuesta creer esto porque dicen que son locos lo que hablan de esto señores pero esta es la verdad y esto va a pasar señores simplemente tenemos que pedirle a dios que no nos deje quitar de toda la cosa del mundo porque si estamos en el mundo no vamos a ser parte de esto realmente así comenzamos con el contenido sin censura así que bienvenido los que están ahí antes de yo comenzar déjame dar algunos saludos porque he dejado esto de los saludos porque lo querían al final del vídeo no no gilberto está activo nilber lorbe activo super verbo al máximo juan carlo lebrón a diane también activo está el imperalta rafael pérez tony trinidad está activo félix delgadillo expedito tejeda está activo bernardo ramírez activo son los saludos ya miren qué fácil comenten ahí debajo lo que quieren su saludo que voy a dejar los saludos así lo voy a anotar para para decirlo rapidito ya vámonos con el contenido señores para que no pierda su tiempo mi gente pero lo echamos mis hermanos venezolanos porque son míos son mis hermanos lamentablemente el caso yo no tengo nada en contra de ellos esto entretenimiento ellos tienen amor para mí yo para ellos porque yo soy de lo que digo que esto dice que dominicano que que esto nada de eso yo soy dominicano porque así dio lo que hizo pero todos son iguales miren el honrón de este peloterazo de anthony santander con los orioles y tenemos un recuerdo nosotros de santander verdad lo echamos me agarraron ahí en ese honrón y me montaron pila señores me dijeron que dónde estaba yo metido que qué pasó que aquí yo no comento santander pero el dato mío ok santander la sacó en el clásico ustedes no ganaron el clásico de eso eso no valió nada yo prefiero ganar el clásico vuelve lo digo y que venezuela me gane los dos juegos que nosotros jugamos con ellos que me lo ganan en el clásico pero nosotros ganarlo él tiene 20 honrones 63 producida batea 256 los números están regulares no tan malo son 20 para la calle santander está poniendo buenos números le deseamos lo mejor a santander señores viendo los comentarios aquí señores los chamo algunos me etiquetaron en unos post ahí señores puse varias historias en instagram por eso le digo que me sigan porque vamos a armar un contenido por ahí también hubo uno que dijo hubo uno que dice que dijo ahí en ese honrón esa cayó en la isla en la casa del programa de un domi un tal nefli de youtube viva venezuela bueno ustedes son míos señora que otro que dice ya son 20 dónde está el tal fermín que se la pasa hablando paja en youtube domi que se llama en pelota béisbol porque porque no habla ahí de los 20 de santander seguro te dará pesadilla yo entiendo revive viejo momento viva venezuela jorvin beltrán fue quien me montó esa pila ahí saludo para ti hermano pero recuérdate que son 20 que él tiene para la calle dos cincuenta y seis él llegará a 30 ustedes saben que santander es un pelotero por debajo del promedio verdad ustedes lo saben verdad yo no tengo que decírselo aquí que anthony santander es un pelotero por debajo del promedio déjame leer los comentarios de seguir leyendo los comentarios de lo que el pueblo siguió comentando aquí hay uno que dice sandy alcantara dijo que él conocía muy bien a los jugadores de venezuela ajá ellos están todavía con ese honrón ganaron el clásico tiene tiene su anillo de campeón santander lo tiene no lo tiene van a ganar un clásico ustedes es muy difícil muy difícil señores realmente aquí hay uno que dice lo siguiente esa cayó en la cabeza de sandy alcantara y ustedes están ustedes están ustedes están frustrados con ese juego que nos ganaron el clásico tenemos cuatro ustedes no han ganado uno suelten no aquí hay uno que dice el dolor de los domis dice un fanático aquí aquí hay otro que dice lo siguiente recuerdan a santander es para una tarea y los chamos están gozando con anthony santander que bien que bien realmente ellos se lo merecen aquí hay uno que dice venezuela y cuba los dueños del negocio tú estás claro lo que yo he dicho aquí que sea que se ha ido viral rd1 y cuba 2 y luego venezuela y puerto rico porque cuba está encima de venezuela es que yo soy claro papá yo soy claro no voy a venir y que con rodeo y que con esto cuba tiene más estrella los arena y andy día jordan álvarez a rodin chakman luis robert llegó a 30 honrones a dolish garcía tiene más poder que ustedes en el big show ustedes tienen ya migui no da migui plato aparte yo respeto la carrera de miguel cabrera yo no menciono a migui ya porque migui es un tipo que no se puede ni mencionar porque es una súper estrella américa latina y de venezuela yo no menciono a migui porque migui hay que darle su respeto pero yo hablo la cosa como son y ustedes tienen que entender la cosa como uno la habla porque este este es el único contenido que le va a decir de verdad señores vamos a entrar en contexto ya señores hay varios equipos que son favoritos para ganar el mundial los doy el que texas que houston díez que el oriole que atlanta pero vamos a ver señores ustedes saben que la pelota es una vuelta se cumplió la fecha límite para hacer el cambio los analistas y seguidores ahora se enfocan en los pronóticos de los equipos con más posibilidades de ir a la ser el mundial y ganar la comenten ahí debajo con quien te va una cuña representando a venezuela con los bravos de atlanta ahí tenemos unos doy el prendido y por ahí se va señores tenemos unos orioles que han sorprendido es al cinco equipos texas aquí está el primero texas recuerde que texas sumaron dos abridores élite bueno chelsea y jordan morgómery y a pesar de las lesiones de algunos jugadores claves siguen en la cabeza de la división oeste han reinado toda la temporada la división 65 46 por ahí están ellos señores realmente están jugando bien cuáles son los de texas comenten ahora otro más astro de houston no sé no puede faltar el veterano dustin bake este manager vieja escuela muy duro muy muy duro manillando señores ha hecho un buen trabajo manteniendo a los astros en la pelea a pesar de las lesiones de varias figuras dustin bake se mantiene activo señores la producción baja de josé a breu houston realmente pegadito de texas para que ustedes lo sepan ahí ahora tienen a verlandes de regreso y realmente mucho apuestan siguen apostando a los astros de houston otro equipo etampa y tampa no está en su mejor momento ahora mismo después de haber tenido un primer mes arrollador en el big show están apoderado de uno de los comodinos de la liga americana y ahora han traído varios trayeron un lanzador señores realmente y su gran sur lo chen maclanahan tiene una una lesión pero tampa es duro también los doyels el equipo de los doyels sigue clave pero de los doyels yo no hablo mucho porque es que los doyels se caen al final de temporada los doyels siempre van con un trabuco de equipo y en los playoff le meten 3 y 4 juegos pisados un equipo tradicionalmente ganadores de los doyels como siempre ha clasificado a la post temporada en la última 10 temporadas oigan esto han estado en dos series mundiales entre años fueron campeón en el 2020 recuérdense por la pandemia fueron campeón cuando tampa fue señores el desrobe ha mantenido el equipo en post temporada y ganando pero ahora tienen a kike hernande a mes rosario lanslin y joe kelly entre otros pero es que no es eso es que no no entiendo por qué ellos señores no entiendo por qué los doyels se caen otro equipo son los bravos de atlanta de ronald acuña jr no es sorpresa que los bravos sean favoritos para la casa de apuesta para llegar a la serie mundial y realmente la eliminación que tuvieron en 2022 cuando defendían su título parece que lo han inspirado nuevamente esta temporada en la que han reinado sin enemigos su división 70 juegos ya el equipo más ganador señores realmente se han beneficiado de una temporada de mvp del venezolano acuña jr y su lanzador lepen strike señores también ha estado matando 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 la liga mi equipo que yo creo yo sigo confiando en mi padre de san diego yo no he tirado la toalla yo sigo confiando en mi padre de san diego yo sigo confiando en lo que estoy viendo de ello ahora sigo confiando en cómo ellos han estado jugando últimamente señores sigo confiando señores en en el equipo y voy voy a entrar aquí a al stand y de mlb porque creo que san diego en los últimos 10 juegos señores yo creo que yo han estado jugando súper bien en los últimos 10 juegos yo quiero ver su récord en los últimos 10 partidos señores san diego le ganaron a los doyers ayer en los últimos 10 señores san diego tiene 7 y 3 en los últimos 10 juegos señores para que ustedes vean el equipo ha mejorado el equipo ha estado jugando un buen béisbol señores mi gente carlos peña este gran jugador es jugador reconocido que jugó para texas jugó para tampa entre otros equipos hay señores sus mejores años lo tuvo en tampa cuando conectó más de 40 en varias ocasiones más de 30 él revela y dice que el mejor pelotero que haya visto jugar es alex rodríguez en la mlb y yo le creo yo todavía no he visto lo que están y está haciendo es fenomenal porque está lanzando y pichando pero lo de alex rodríguez era de otro nivel porque yo 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 veo bien el béisbol un señor esto conectando 50 honrones señores si tú lo tienes en este tiempo te cuesta ser 100 millones un señor esto como alex rodríguez conectando 50 al 4 50 al 2 robándose 40 base 40 40 y toda esa cosa me ha estado en este tiempo señor y nadie nadie ni otani te lo digo ni choje otani con todo lo que está haciendo mi gente carlos peña jugó su tiempo de novato con el rock jugaron en texas y señores y alex rodríguez era considerado el mejor pelotero en ese tiempo fuimos compañeros de equipo pero también tuve de verdad el privilegio de ver jugar alex rodríguez en el día a día que eso para mí fue impresionante no sé si alguien más lo hacía así pero después de cada juego nos sentábamos en el sofá a ver cada turno que él estuvo que él tuvo ese día pudo haber tenido 4 4 4 3 4 0 y ya le estaba viendo cada lanzamiento todas las noches wow lo que estar en algo señores lo que es estar preparado lo que es estar preparado y estar enfocado oigan lo que alex rodríguez hacía alex rodríguez veía cada lanzamiento que le hacían en cada juego no importa que si se iba en blanco ustedes creen que es fácil ser el mejor no es fácil ser el mejor señores ustedes le preguntan a un lebron jen y esos tipos que son los mejores de su liga y el trabajo y la disciplina que ellos llevan para ser el mejor es algo épico pregúntenle a otan que él es el mejor ahora mismo que él tiene que hacer para mantener ese estatus de ser el caballo de mlb pregúntenle a soto que él tiene que hacer para regresar de una racha mala 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 lo que tiene que hacer soto día por día viendo momentos malos momentos de bajar la cabeza él tiene que levantarse y decir vamos a ver lo que es donde el fallo Carlos Peña señores pegó 286 jorrones en mlb alex rodríguez brilló para los marineros yanquis señores el 196 jorrones conectó alex el final ha sido esta leyenda alex rodríguez mi gente el problema de jose ramírez y tinga eso mi gente el golpe fue tan fuerte que tinga anderson quedó fuera del equipo de la alineación señores decidieron enviarlo a la banca señores para el juego del domingo un día después de esa pelea que tuvo se desconoce si la decisión llegó por algún efecto secundario que está sufriendo anderson del golpe que le dieron ayer o si fue una decisión propia del mismo simplemente quiere evitar que este domingo se forme otra pelea yo creo que está bien que lo sienten es que no se puede pelear señores en el big show por los niños es que la mlb es un parque así se le dice el parque el estadio es un parque de familia no se puede pelear esto está mal 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 de verdad señores debieron sancionar a jose ramírez por par de tres o cuatro juegos y a anderson también porque que realmente hay que poner una regla el que arme hay que arme un pleito un rebu una buena multa y par de juegos por lo menos una semana sin jugar ya realmente jose ramírez si estuvo en la alineación para nadie un secreto que jose ramírez debe cuidarse la espalda hoy sobre todo en la caja de bateo debido a debido a que existen posibilidad clara que pueden darle un pelotazo feo mi gente pero uno que casi sale lesionado o salió lesionado pero yo lo vi jugando ahorita yo lo vi que estaba en el terreno de juego el hoy jiménez mi gente oye melo y se lesiona mucho señores me tiene que tener cuidado el hoy jiménez señores el hoy jiménez saltó al terreno como cada jugador en busca de ayudar de ayudar a terminar la pelea originada por su compatriota jose ramírez y el otro tim anderson se fueron a los puños y eso es el hoy jiménez señores ha estado fuera de acción los últimos juegos por un dolor en el talón derecho tuvo que hacer su tarea de igual que su compañero salir a ayudar y señores el hombre salió cojeando de ahí miren el videito aquí señores el hombre salió en encojeo como medio cojeando señores pero lo vi que está jugando el hoy jiménez busca tener su primera temporada señores de 100 juegos wow wow señores de 100 juegos o más en el 2000 en el 2019 vio juego vio acción en 122 partidos pero de ahí para allá ha estado interrumpido interrumpido por las lecciones señores el hoy jiménez se lesiona mucho y es un gran pelotero mi gente Terry Francona se ha burlado de esta pelea el manager de los guardianes se burló del gancho que le dio José Ramírez a Tim Anderson ese derechazo el mundo del béisbol está impactado esto es viral después de esta pelea señores esto está viral esto está en el mundo entero esta es la pelea de la temporada señores una de las más polémicas desde el puñetazo de Odori Bautista esta ha sido una de las más polémicas y los dominicanos como siempre ¿por qué tenemos que estar nosotros aquí señores? nos falta un poco de disciplina creo yo aunque ya no por lo de José Ramírez José Ramírez es un tipo disciplinado pero concha siempre estamos bailando en todas señores Francona tomó un momento de la entrevista después del partido para burlarse de Tim Anderson el reportero le preguntó a Francona ¿viste la izquierda de José? donde Francona respondió riéndose ¿cuál izquierda? fue un puñetazo con la derecha le dice Francona el hombre ustedes saben chistoso porque ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? señores Anderson eh teniendo una no está teniendo una buena temporada es un solo honrón este tipo ha conectado en 86 juegos señores estos problemas no le convienen a él como pelotero Anderson está flojo flojísimo señores mi gente Sandy nuestro Sandy Alcántara está mejorando déjame ver déjame ver aquí cómo le está yendo porque tengo el juego de Sandy aquí puesto señores ay 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 me le entraron creo déjame ver bueno señores cinco entradas dos honrones tres carreras me le entraron a Sandy Alcántara pensé que iba a seguir su buena racha estoy aquí mismo viendo el partido tú sabes que lo de uno es pelota porque en las últimas siete salidas 2 y 3 2.45 de efectividad 40 ponches en 47 entradas señores pero ahora me le han entrado al hombre pero hoy sigue lanzando todavía aquí veo que viene a lanzar el sexto inning aquí el gran Sandy Alcántara señores esperemos que que siga señores aquí hay uno que dice lo siguiente sobre esto de Sandy Alcántara que hay uno que dice si logra por lo menos bajar la efectividad a 3.80 sería demasiado bien para su mejoría y no tener tanto punto negativo en su contra señores aquí veo que un dominicano le conecta miren señores un honrón ahora mismo a Sandy Alcántara el dominicano de las águilas aquí el Durán ahora mismo estoy viendo el partido ahora mismo pasó esto señores se la sacaron de nuevo tres honrones ya por todo el centerfield se la sacó a Sandy Alcántara entonces no fue una buena salida para Sandy mala 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 de verdad mi gente señores lo que dijo José Ramírez lo que dijo José Ramírez vamos a escuchar que fue lo que él dijo escuchen conmigo ¿cómo fue lo que sucedió ahí? ah bueno yo entiendo que él no está respetando el juego vino no desde ayer sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado o sea yo mismo le he hablado le he dicho a él que que no puede hacer eso porque que puede lesionar a un muchacho aquí todo el mundo anda atrás de un futuro tiene familia tú sabes a quien mantener y todo y es algo que coño hay que cuidarse hay que cuidarse y yo entendía que lo que él hizo no está bien y también me pegó muy fuerte a mí se lo corregí y ah pero ustedes están escuchando ahí es que el tipo es medio fresco que no puede hacer eso lo ha dicho Ramírez que puede lesionar a uno y entonces Anderson ¿qué pasó papá? y es que Anderson es medio frescón ustedes lo saben que él ella ha dicho un par de cosas raras ahí señores me pegó muy fuerte a mí se lo corregí y él lo que hizo me invitó a pelear y entonces si me invitó a pelear ya tenía que ejecutar el tipo un fresco estuvo bien ahí señores no me alegro de eso que pasó pero si lo invitó a pelear el tipo un fresco aquí hay uno que dice ese man nunca vuelve con el relajo en segunda ay papá yo lo dudo yo creo que va a venir tranquilo además ese tipo no no está bateando aquí hay uno que dice esa no fue la razón del incidente de anoche eso viene por lo del juego anterior la S donde Anderson le saca la mano a un jugador de Cleveland y el árbitro cantó ah fue una jugada sucia el dirigente francona fue expulsado por apelar a esa jugada ah mírenlo aquí esta es la verdadera razón y es verdad yo vi esa jugada yo la vi señores donde Anderson quiso como truquear al jugador ahí en segunda como que él quiera serle obligado a los jugadores señores como sacarle el pie de la base la mano de la base y realmente realmente señores eso fue lo que no le gustó a Ramírez y Ramírez de una vez ejecutó aquí hay uno que dice lo siguiente a la perfección lo hizo en ningún deporte se pelea pero tampoco se van a dejar intimidar de ninguno en la realidad está muy mal yo quería una suspensión para los dos aquí uno que dice al parecer Anderson no sabía que a un dominicano no se le puede invitar a pelear ahora espero que lo haya aprendido que no se debe hacer eso el dominicano siempre está dispuesto nosotros somos patriota nosotros nos defendamos entre nosotros mismos nosotros apoyamos entre nosotros mismos pero yo no apoyo lo más hecho para que ustedes tengan este dato señores yo no apoyo lo malo lo que está más hecho señores yo no lo apoyo para que ustedes lo sepan señores Ramón Laureano este pelotero que fue dejado fue dejado señores en libertad por Oakland ustedes saben que él fue suspendido por este orden en una ocasión señores entonces antes de la suspensión él llevaba buen ritmo antes de la suspensión señores Laureano bateaba 260 al 3 en 313 juegos que esto está súper súper bien realmente señores lo que Laureano pero luego de esa suspensión señores 212 en 158 juegos por debajo realmente Laureano fue suspendido por sustancia de Terol en ese momento entonces lamentablemente Ramón Laureano un buen jugador no ha podido recuperar su élite aquí hay uno que dice tiene talento pero puede ser que le haya afectado mentalmente sí aquí hay uno que dice pero los números después de la suspensión están mejor son 155 juegos menos y esos números también dice un fanático aquí tiene lógica también señores aquí hay uno que dice no porque los heteroles no batean solos bueno son cosas que suceden en el béisbol el ministro el ministro mírenlo en su pantalla catigando a los doy el Manny va rumbo a 35 34 sonrones Manny está viendo la pelota bien el señor Machado la mandó a viajar vamos a ver lo que dice el público de la página oficial de las mayores que los dominicanos y los venezolanos se han adueñado de esa página que es uno que dice el mejor te hiciera base latina en los últimos 10 años y si me dicen que es arenado solo le diré que arenado de seguro no sabe decir ni hola y mucho menos representa ningún país latino el problema es que los chamos quieren que sea arenado y no hay arenado es el espíritu de ganador que es que por eso que yo me pongo así el espíritu de ganador que tiene Manny Machado porque ustedes como latinos deben de apoyar a Manny Machado y ser realistas no solo porque es latino vámonos a la realidad quién es mejor pelotero quién quiere ganar quién mete más mano en un equipo de Machado o Arenado vámonos a la realidad Manny Machado está por encima de Nolan Arenado señores a nivel de todo es más pelotero señores aporta más a su equipo para victoria no lo han arenado es un tipo apagado miren que San Luis es un equipo ganador y Arenado se ve apagado y por eso San Luis lo puso para cambio porque Manny Machado es un tipo que hay que respetarlo en el terreno de juego por eso que yo me pongo así a veces hay uno que dice pero San Diego está eliminado que celebran a donde está eliminado San Diego los chamos están en contra de San Diego también no quieren que San Diego gane tampoco cuál es la adema suéltennos que somos mejores que ustedes suéltennos aquí uno que dice lo siguiente el mejor tercera base de la historia de la MLB nadie como él es un fenómeno admítanlo admítan la realidad ustedes tienen Eugenio Suárez es su tercera base no comparen a Machado con Arenado comparen a Machado con Eugenio Suárez vamos a compararlo es más vamos a compararlo con José Altuve a ver cuál es el mejor pelotero vámonos vámonos en comparación que me gustan las comparaciones vámonos que cualquiera de ustedes yo lo invito a un podcast en vivo y vamos a comparar número por número a ver quién es el mejor pelotero así querían comparar a Pujol con Miguel Cabrera y Pujol le sacó el rolo con los 700 honrones que es triple corona ni triple corona háblame de los 700 honrones que es el único latino cuál más va para allá cuál latino va para 700 honrones cuál es el que va cuál es el próximo porque no tenemos cuál es la leyenda la máquina la máquina Pujol la máquina la leyenda el tipo el hombre señores así que no me vengan con cuentos no comparen a Machado con Arenado porque es que yo no puedo discutir con un chamo no puedo discutir contigo una comparación con Nolan Arenado porque él no es venezolano papá ahora vamos a compararlo con el tercer avance Eugenio Suárez vamos a compararlo con él porque con él es la comparación todavía me recuerdo cuando Salvador Pérez que siempre digo este pedacito siempre lo digo no tengo nada en contra al gato escuchen Salvador Pérez es uno de mis peloteros favoritos porque este es un caballo este es uno de mis peloteros favoritos nada personal porque yo admiro a Salvador Pérez pero fue donde Mike Deportes ahí en el juego de Estrella y le dijo a ti te quería ver y ahora di que el clásico Salvi enséñame tu anillo de campeón del clásico mundial enséñame tu anillo de campeón del clásico mundial enséñamelo muéstramelo ahí tírate una foto con él con el anillo de campeón del clásico mundial serie mundial sí en Kansas pero de campeón del clásico mundial muéstramelo porque vi que hiciste eso en mi opinión personal me lo había dicho a mí aunque hubiese metado en el juego de Estrella yo te había respondido eso mismo yo te había respondido y te había dicho ahí mismo y hagamos un contenido ahí mismo tú y yo tú allá y yo aquí aunque tú seas un pelotero porque esto es entretenimiento yo no lo cojo personal si tú me hubieras dicho eso a mí de que yo te quiero ahí ahora yo te digo enséñame el anillo ganate te lo digo claro porque usted no ganó no me venga a mí que ya que ganarle a Dominicana de que ya eso ustedes fueron a eso nada más al clásico no les dolió cuando perdieron el clásico mundial es ganar el clásico ahora los míos sí tienen su anillo los míos tienen su anillo del clásico mundial suscríbete dale me gusta en pelota baseball podcast